¡Juega! Presiona una insignia para prepararte para una aventura. Si quieres... ¡Paw Patrol al Air Patroller! Muy bien, cachorros. Bienvenidos al Air Patroller. Con sus nuevos trajes para volar, estaremos listos para volar y ayudar a nuestros amigos. ¿Listos para probar esas habilidades de vuelo? Presiona... ¿Quién está listo para una prueba de vuelo? Presiona sobre un cachorro para comenzar. ¡Isla Volcán! ¡Presiona Play para comenzar! ¡Me pondré en marcha! Muy bien, probamos sus habilidades para volar, cachorros. ¡Me pondré en marcha! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Qué presura para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Excelente! ¡Es un gran aumento de velocidad! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Asombroso vuelo! ¡Azombroso vuelo! ¡Ups! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Buen trabajo! ¡Vaya vuelo! ¡Aumento de velocidad! ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Azombroso vuelo! ¡Azombroso vuelo! ¡Wow! ¡Buen! ¡Giro en 360! ¡Me pondré en marcha! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Azombroso vuelo! ¡Estoy bien! ¡Vaya vuelo! ¡Ups! ¡Estoy bien! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Fantástico vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen tonel volado! ¡Woohoo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Perfecto! 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 ¡Buen trabajo! ¡Siempre es hora para bocadillos! ¡Vaya vuelo! ¡Fantástico vuelo! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran mortal hacia adelante! ¡Me pondré en marcha! ¡Wow! ¡Excelente vuelo! ¡Ya han encontrado este roca! ¡Encontraste todas las rocas para ayudar a Rubble a detener la lava! ¡Evige un cachorro para comenzar! ¡Rubble! ¡Isla Volcán! ¡Presiona Play para comenzar! ¡Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar cachorros! Marshall necesita otra banana para ayudar a atraer a los monos lejos del volcán. Cuando veas una banana, vuela hacia ella y recogela. ¡Manos a la obra! ¡Wow! ¡Buen! ¡Aumento de velocidad! ¡Buen trabajo! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso vuelo! ¡Asombroso! ¡Aumento de velocidad! ¡Velocidad! ¡Vaya vuelo! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Perfecto! ¡Usa tu dedo para trazar el hexágono! ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Reunimos los banana! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso vuelo! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Qué bocadillado! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡Vaya vuelo! ¡Atención! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Ups! ¡Asombroso! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso! ¡Ups! ¡Fantástico vuelo! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Buen trabajo! ¡Eso fue totalmente asombroso! ¡Ahora Rubble tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bananas! ¡Sólo queda... ¡Tres! ¡Bananas por encontrar! ¡Sigue buscando para encontrarlas todas! ¡Así ayudarás a Marshall a atraer los monos Marshall lejos del volcán! ¡Encontraste la... ¡Banana! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Rubble a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Probemos sus habilidades para volar, cachorros! Marshall necesita otra banana para ayudar a atraer a los monos lejos del volcán. ¡Cuando veas una banana, vuela hacia ella y recogela! ¡Listo para acabar! ¡Woohoo! ¡Fantástico vuelo! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Vaya vuelo! ¡Wow! ¡Buen aumento de velocidad! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso vuelo! ¡Cuidado! ¡Fantástico vuelo! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso vuelo! ¡Asombroso! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Cuidado! ¡Usa tu dedo para trazar el rectángulo! ¡Así se hace! ¡Woohoo! ¡Encontramos el banana! ¡Atención! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Cuidado! ¡Buen trabajo! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Atención! ¡Excelente! ¡Ese fue un gran tonel volado! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Asombroso! ¡Fantástico vuelo! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Qué bocadillo! ¡Buen trabajo! ¡Eso fue totalmente asombroso! ¡Ahora Rubble tiene X! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bananas! ¡Solo queda dos! ¡Bananas por encontrar! ¡Sigue buscando para encontrarlas todas! ¡Así ayudarás a Marshall a atraer los monos Marshall lejos del volcán! ¡Wow! ¡Ganaste nuevas insignias! ¡Muy bien! ¡Reunimos los... ¡Aumento de velocidad! ¡Uhú! ¡Encontramos el... ¡Tonel volado! ¡Encontraste la... ¡Banana! ¡Desbloqueaste el siguiente nivel! ¡Aumento de velocidad!